¿Qué movimiento? Tercer movimiento, letra C Sin vibrato Ahí es, sin vibrato Lo hacen normal Vamos, letra C Son los restos de la nuestra Gracias Gracias. 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 Y. Dos. Y. Asi. Cuidado. Porque el arco hace que corren. La. La. Pa. 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 Un. Y. Dos. Bien. Y 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 Muy bien, ahora les voy a pedir que el esforzando se acorte y lo demás nada. Pa, 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 pa. ¿A uno? Un, dos, tres. Genial, suena muy bien. Primera casilla, por favor. ¡Vamos! Vamos, cuatro sin vocho, primera cassiva. Vamos. Y repetimos. Un, y... Un, y... Un, y... ¡Gracias por ver el video! 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 es una cosa que se repite y que se va diciendo muchas veces entonces hay que hacer piano, hay una piano creciendo 4, 9, 5 es un lugar ¿ya cuando se hará eso? chale, dame primero también no, hay que decirle a ese 15 de bloqueo, es muy chato maestro, vamos precisamente a ese lugar 4, 9, 5 incluso algunas selecciones tienen el più forte si, ahí pongan el piano pongan el piano si, es una idea vamos 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 4, 9, 5 vamos 1, 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Podemos ver? ¿Vamos? ¿Vamos? No. ¿Vamos? No. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!